Aquí comienza el Microsonoro Informativo de las Cooperativas de Trabajo de Argentina. Microsonoro Informativo, FECOTRA Radial. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. FECOTRA visitó la cooperativa Recuperando Dignidad. El pasado jueves 15 de enero, la técnica en cooperativas Vanina de Nicola, referente del área de administración de la federación, realizó una visita a las instalaciones de la cooperativa de trabajo Recuperando Dignidad. El objetivo de la visita fue conocer más profundamente el trabajo de los cooperativistas que llevan adelante y avanzar en el proceso de asociación de la entidad dedicada a la recolección y recuperación de residuos a la FECOTRA. Fuerte presencia cooperativa en la expoindustria Mar del Plata. Desde el pasado 16 y hasta el 25 de enero, en la base naval de Mar del Plata, se está presentando la expoindustria Mar del Plata, espacio del cual participan varias organizaciones de la economía solidaria, entre ellas la cooperativa factorial asociada a FECOTRA. En el marco de esta exposición, el secretario de Desarrollo Productivo, Asuntos Agrarios y Marítimos y Relaciones Económicas Exteriores de la Municipalidad de General Pueyrredón, se reunió con representantes de las Confederaciones Cooperar y CNST y del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, INAES. FECOTRA ofrecerá sus herramientas de asistencia financiera en Bahía Blanca. El pasado miércoles 14 de enero, el secretario del Consejo de Administración de FECOTRA, Claudio de Cundo, fue recibido en Bahía Blanca por la articuladora del Centro de Referencia local, Amira Karam. De la reunión participaron cooperativistas de Bahía Blanca, que integran la seccional del sur de la provincia de Buenos Aires. El motivo del encuentro fue la presentación institucional de la gestión de microcréditos que lleva adelante FECOTRA en diversas regiones del país, teniendo un promisorio desarrollo en la provincia de Buenos Aires e iniciándose también en Bahía Blanca, bajo la promoción de la cooperativa Uníxono. Conversamos sobre este tema con Claudio de Cundo, secretario de FECOTRA. Lo que se decidió fue trabajar con el CDR local, el Centro de Referencia local. Ellos ya están trabajando también con microcréditos en otro sector. Y bueno, sumamos una herramienta más a lo que está brindando el CDR local. Bueno, la propuesta fue eso, ¿no? Trabajar en conjunto, porque básicamente el CDR depende del Ministerio de Desarrollo. La CONAMI depende del Ministerio de Desarrollo. Somos lo mismo, con un distinto nombre. Así que creo que nos pareció una muy buena idea trabajar juntos. Así que ya nuestra promotora se sumaba al equipo del CDR. Y bueno, estamos esperando esta semana, que era la semana que tenían reuniones. La semana que viene por ahí tenemos alguna otra... Ya empezamos a tener novedades. FECOTRA Radial. Es una producción del Área de Comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Para consultas y contactos, envía un correo a... info arroba ficotra punto oro puntual.